Hoy yo me encontré con esto, ¿verdad? La vez pasada nos robaron, ¿verdad? Descompusieron las puertas, dos puertas de la biblioteca, la sala técnica. Sí, llevaron un equipo de sonido, globo terráqueo, libros desparramados de aquí a allá, unos cuantos llevados. Son cosas que, no sé, ¿verdad? ¿Para qué les serviría? Pero sí, gracias a Dios se recuperó el equipo de sonido que era de la escuela, no es del colegio. Sí, esta vuelta fuimos afectados el sector del colegio con los sanitarios, los sanitarios que han roto los fluorescentes que están en el baño de las niñas, de los varones, en el baño de los profesores. Sí, descomponiendo un poco la cerradura, ¿verdad? Del baño de las niñas. Ustedes saben que en una institución oficial nosotros no tenemos mayormente presupuesto para estar colocando y colocando nuevos y nuevos elementos, ¿verdad? En este caso, fluorescentes. Y gracias a Dios que no fue para más. El punto número uno está, ¿verdad? Un celador otra vez en la institución, porque ya vamos sumando más alumnos, elementos para estar cuidando, resguardando un poco. Inclusive yo le di la idea de cámaras y él me dice, mira, directora, la cámara no funciona mucho porque de repente ya se llevaron lejos y todo eso de repente una persona que resguarda un poco, ¿verdad?